Hola mis amores, para este lindo proyecto vamos a utilizar estos materiales, 50 centímetros de tela polar color piel, color blanco, color negro y la tela endacrom estampada. Tengo esta muy hermosa de vaquitas, vamos a necesitar un metro, un metro va perfecto, usaremos guata delgada, también vamos a necesitar relleno para las piezas, vamos a necesitar los alfileres, los hilos, el metro y las tijeras. Principalmente vamos a sacar los moldes, se los estaré dejando para imprimir en hoja, tamaño carta, aquí los puedes descargar, estarán con las medidas marcadas. Así que cortamos las piezas en tela como en guata, así. Estas son las patitas y estas son las orejitas, las orejitas son cuatro piezas y dos piezas en guata, las patitas igual. La trompa son dos en tela y una en guata, lo mismo lo hago con la cabeza, dos en tela y una en guata, sacamos dos garritas solo en tela, cuatro piezas en tela para los cachitos y dos en guata. Así me quedaría. Para los ojos cortamos dos círculos negros y dos círculos blancos más pequeños. Para darle un toque final le cortamos trozos pequeños de tela negra, así, para lo que son las manchitas. La ubico así. Para la pieza del vestido cortamos la tela, esta es la tela, ya la tengo cortadita, voy a abrirla para darle las medidas. Esta tiene de alto cuarenta y cinco centímetros de altura y de ancho, de ancho tiene un metro, equivalente a cien centímetros. Ustedes lo pueden hacer un poquito más ancha si quieren, también lo pueden hacer de 1.20 o de 1.30. Vamos a coser todos los bordes a la tela con puntada zig zag, antes de hacerle el dobladillo o el bajo, para que me quede la tela así bien terminadita. Así que procedo a coser todas las piezas. Vamos a coser todas las piezas. Losıı dotvos. Right. Deone. Eres. Es зав. Si, la otra otra. ...? ¿De acper Listo, me va a quedar de esta forma. Cada pieza se cose con el hilo del mismo color, por eso esta parte, lo de la garrita, la garrita ya cosido, toda mi pieza la voy a coser en color negro, para que no se vaya a ver el hilo en la parte de arriba. Quedando así, listo, la trompita igualmente, la coso todo a todo alrededor. Una vez terminada de coser las piezas, me quedan así, así de terminadas. Ahora, vamos a hacerle una pequeña abertura, cortando también la guata. Lo vamos a hacer en un lugar que no se nos vaya a ver al momento de armar nuestra carita. Las únicas piezas que no están cerradas totalmente son estas dos, así que lo voy a cortar, corto la tela y la guata, solo un poquito, para lo que es poder rellenar. Le pongo el relleno suficiente. Igual, igual a las patitas, también le vamos a hacer a la carita, le vamos a hacer el agujero, le vamos a hacer el rotito en una parte que no se vaya a ver igual. Así que corto también la guata un poquitín y la tela, con mucho cuidado. y lo voy a rellenar. Así que termino de rellenar y les muestro cómo queda. Música Música Igual con las patitas. Le voy a hacer la abertura en un lugar que no se vaya a ver, sería aquí. Aquí si solamente voy a cortar la tela, la guata no se lo voy a cortar. En la parte de atrás de la patita. Un pequeño agujero y a rellenar. Aquí termino de rellenar y les muestro cómo queda. Música Listo. Una vez relleno, así quedan las piezas. Ya la cosí. Aquí la rellené y lo cosí por aquí, así que no se ve. Música Así que este lo voy a coser. Si ustedes quieren, lo dejan así. No, no, eso no se va a ver. Pero yo lo voy a coser. Música Bueno, ahora sí. Vamos a coserlo enfrentando la parte donde hicimos el rotito. Así. Lo voy a enfrentar. Lo voy a centrar, que quede bien centradito. Si quieren, ustedes lo pueden asegurar con alfileres. Música Y luego cosemos. Vamos a hacer la puntada invisible, que sería puntada arriba, puntada, puntada abajo. Tratando de que las puntadas queden parejas. Arriba y abajo. Y vamos estirando. Música Voy cosiendo y voy estirando el hilo. Para que no se me vaya a enredar. Música De esta forma. Puntada arriba, puntada debajo. Música Termino de coser esta. Termino de coser las orejitas. Los cachos. Y los ojitos. Ya les muestro. Las orejas van sin relleno. Las ubico. Y las coso. Junto a los cachitos. Y con unas puntaditas le cosí lo que son las manchas. Y los ojos. Con el hilo del color de cada pieza. De esta forma. Solo con puntaditas pequeñas. A las piezas. Música 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 Y listo. Quedan así. Se ven un poco cómicos. Ustedes lo pueden hacer como a ustedes más les guste. Música Bien. Vamos ahora con el vestido. Música Y lo voy a coser. Le voy a coser el dobladillo. O el bajo. Y luego voy a cerrar. La pieza. Música 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 Terminado. Vamos a cerrar la pieza. Música Música Enfrento al lado derecho. Y vamos a cerrar completamente. Música 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 Listo. Le doy la vuelta. Música Y como ven. Es un lindo vestido. Así me queda. Si. La abertura la voy a ubicar. En. En todo el centro. De. De la tela o del vestidito. Para luego hacerle un recogido. En la parte de arriba. Lo voy a hacer con unas puntadas. Para poder ubicar. Lo que es la. La cabecita. La cabeza de la vaca. debe quedar en todo el centro así que yo voy a recogerlo eso lo podemos hacer a mano con unas puntadas bien grandes unas puntadas grandes listo, asegurada bien la puntada ahora lo voy a asegurar en toda esta línea aquí en toda la línea de la cabeza en esta así que la voy a ubicar y la voy a coser muy bien una vez cosido va tomando forma ya ven va tomando la forma así mismo le coso las patitas lo voy a ubicar aquí en la partecita abajo de la cabeza cosiendo uniéndolo a la cabeza y al vestir lo voy a coser hasta donde está la marca del huequito donde hicimos la abertura y listo, así va quedando ahora en el cuello se mira se mira todo lo que es la postura entonces ahí le vamos a ubicar le vamos a colocar un listón yo usaré este le va muy bien porque también tiene puntitos y es de color azul le va a quedar súper lindo este es un lacito simple así que se ve muy bien también lo podemos combinar con otros colores con un rojo esta es una cinta o un listón más delgado así que voy a hacer un lacito para que ustedes vean como es de fácil le hago un nudito un nudito y aprieto ok aprieto y allí me sale lo que es un lacito simple lo voy a acomodar y lo podemos ubicar allí para hacerle contraste contraste de colores quedaría así en la parte de abajo le voy a ubicar o el mismo listón le quiero colocar en la parte de abajo para que haga juego con el lacito azul así se lo voy a ubicar en la parte de abajo por todo el borde y así que lindo que lindo está quedando y ahora voy a darle otra expresión a la cara de la vaca porque la veo como muy simple así que le voy a hacer unas cejas así que comienzo por aquí por la manchita negra para que no se vea el comienzo donde meto la aguja y para que no se vaya a ver el nudito con un hilo ese hilo lo podemos le podemos ubicar un hilo grueso para que se vea bastante así que le voy a hacer dos puntadas pero dos puntadas bien grandes para hacerle las cejas así que entro por aquí que quede parejito esto debemos de tener en cuenta que no se nos vaya a quedar una ceja arriba y una debajo y que sean por lo menos del mismo del mismo tamaño así le doy la otra puntada aquí y voy a salir por la otra manchita para que no se nos vean las puntadas y listo ahí quedarían las cejitas y voy a asegurar para que no se me vaya a desbaratar la puntada y listo ahora para la naricita me quedaría ahora para la naricita le quiero colocar unos botones yo tengo estos compré estos variados así que voy a buscar los que le queden los que le queden perfectos serían estos dos así que los voy a coser así va quedando esta hermosa funda ¿no ven? pero quiero cambiarla un poco porque son los ojitos le voy a añadir unos pequeños círculos negros esto también los hice en fieltro o tela polar ¿sí? me gusta creo que se ve mejor así y en el cuello quiero ubicarle un encaje más ancho así que le voy a quitar este le tengo este otro muy lindo este es un encaje mucho más ancho así que me parece más bonito me parece bello así que lo voy a recoger lo voy a arruchar o recoger y lo aseguro con puntadas me encantó me encanta así así y el lacito lo puedo usar no lo voy a desaprovechar y lo voy a usar y lo voy a hacer un moñito así que lo voy a hacer voy a hacer otro lacito voy a hacer un lazo y le voy a hacer un moño le hago el nudito y listo ya quedaría listo quedaría listo el lacito lo voy a acomodar y se lo voy a ubicar y se lo voy a ubicar aquí en toda la frente para que se vea un poco más más coqueta mi vaquita lo podemos pegar con silicón o lo podemos coser pero este también se lo voy a combinar con el lacito que les hice anteriormente se lo voy a ubicar aquí y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para la licuadora, regálame un like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas mis nuevos proyectos. Comparte en tus redes sociales y así me ayudarías mucho. Así que los espero hasta el próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!